La historia se escribió así. Este había venido desde Cuba a sembrar el árbol de la libertad por medio de la expedición del 14 de junio, inmolándose en la noble empresa. Doña Guillermina dedicó entonces toda su vida a combatir los remanentes del Trujillato y la idea de un posible regreso a las sombras, reivindicando el ejemplo de su hijo recordado un día como hoy. Eso sucedió hace ya mucho tiempo, pero para que no se olvide, lo recordamos un día como hoy, porque la historia se escribió así.